bienvenidos a stop the morning tenian ganas de participar, tenian ganas de montarte en el caballo tenian ganas tenian mucho yo si, ya estamos en el caballo ya estamos en el caballo, tenian mucho tiempo sin hacer este juego estamos multitasking aqui en el caballo y hablando si hombre hombre, señores recuerden que pueden participar llamando al 809 289 0100 y bueno el premio que tenemos es una bocina bomb waterproof estamos rifando otra porque ya rifamos una así que la tómbola está nuevecita nuevecita asi que entra en la tómbola participando y aquí tenemos las categorías que son animal país, color, película y cantante repetimos, repetimos animal, país, color y cantante bueno me parece bastante fácil asi que primera llamada ya 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 back to dominican ok vamos a ver quien tenemos en línea hola como estas bien mariel como estas bien gracias a dios que bueno mariela esta dando vuelta a la ruletilla a ver que letra te toca a ver a ver a ver te toca la letra el lunes r de ricardo rodolfo ok ya empezamos de una vez con animal animal ratón bien país país república dominicana color bien película película ratatouille bien y cantante ricardo montanera ricardo montanera excelente mariel bienvenido a la tómbola cuanta seguridad wow increíble tu deberías de competir hoy super chulo hay que hacer una competencia si algún día vamos a hacerlo the morning beat stop the morning y vas a ganar tu por lo que yo veo si muy bien gracias por llamar mariel ya tenemos tus datos así que entras a la tómbola vamos con el próximo participante a ver quién está en línea hello holi holi cara como estas bien y ustedes que tal happy monday happy monday bien bien vamos a ver te recordamos las categorías son animal país color película y cantante y la ruletilla dice que tu letra es es la e de eo eo eeuu ya arrancamos de una vez tenemos animal 5 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 ¡Vamos de una vez con otra llamada! ¡Wow! Uno se bloquea. Sí, sí, sí. Siempre nos bloqueamos jugando. Eso pasa. Hello. Hello, ¿cómo están? Maciel de nuevo. Hola, Maciel. Placer de hablar contigo de nuevo. Gracias. Me confundí. Mariel Maciel. Pensaba que era otra vez Maciel. No, no, no. Maciel. Maciel. Vamos a ver qué letra te toca a ti en Stop the Morning. La letra. ¡Ah! 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 Toma, la primera vocal. ¡Ah! Y arrancamos de una vez, Maciel. con... ¿Animal? ¡Avispa! ¡Ah, oye, avispa! Que no te piquen. ¡País! Albany. Muy bien. ¡Wow! No he ido. ¿Color? Amarillo. Muy bien. Película. Cinco. Ari y Mondrian. ¡Es correcto! ¡Y para finalizar al cantante! Alejandro Sanz. ¡Sí! Más tiempo de ver que Paz acaba de entrar en la tómola. ¡Oh! Otra que puede competir globalmente en Stop the Morning. Sí, 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 la competencia global. ¡Ey! Eso es tu vida bastante impresionante. Maciel, no cierres. Vamos a tomar tus datos porque, aunque has llamado anteriormente, no estoy segura si tenemos anotados ya los datos de Maciel. Así que quédate con producción que va a hablar contigo. Ok, señores, hasta aquí el Stop the Morning. Gracias a todos los que participaron, pero ustedes no se muevan de ahí, porque tenemos que informarnos del mundo del entretenimiento de una forma diferente con... Weirdness. ¡Yeah! A actuar, se ha dicho. Vamos a ver qué pasó en el mundo mundial. Sí. Ayer, hoy. Hoy. Sí, hoy. Ya saben, disfruten. Vamos con buena música de 100.1. Nos llegan nuestros amigos Jungle con su canción... ¿Cómo hay Alain? Heavy California. Heavy California. Disfruten aquí en 100.1. No hay mal. Sin Cristo, la gente te va a verses 10 o No hay George. TDe que haber Kamal deismos, debería asegurar si tú puedes, 언�FE le pidas por Deja,HEy es al blanco del campus, bonito tú que puedes acercarse si tú eres Gracias.